¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¿Y de serio los almatas? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué tal? ¿Es el grupo vencido? Mira, eso va con tu cuarta, mira Vamos a protegerla que te da mierda Mira, mira, mira Mira, mira, mira ¡Ah, es guapo! ¡Ah, es guapo! ¿Aquí? ¡Aquí! 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 ¡Adiós! 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 Adiós ¡Adiós! 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 ¡Gracias, tío! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.